Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Y si estaremos hablando de Senegal, pocos conocen lo que pasa en África, películas de acción, alguna noticia de alguna catástrofe, pero nunca de la vida cotidiana, de la vida política, están pasando cosas extremadamente interesantes en África. Digamos antes que nada que salvo Etiopía, donde estuvimos ahí relatando la batalla de Adwa, todo el resto de África fue colonizado. Fue colonizado por los europeos. Esto significa que la población fue salvajemente masacrada, esclavizada, y se utilizaron todos los recursos naturales, explotaron todos los recursos naturales, y se sigue haciendo. Se sigue haciendo, empresas francesas o inglesas, según el país colonizador, lo siguen explotando. De hecho, estos países que han peleado por su segunda independencia, Malí, Burkina Faso, Níger, están empezando a echar las empresas francesas para explotar el uranio que tienen, o el oro, o la plata, o el pancaneso, están sentados sobre un montón de plata. Pero, como podría decir Forja, sobre el suelo más rico del planeta, vive el pueblo más pobre. Y vayan, si hay pobreza. La primera impendencia de Senegal fue en 1960 de Francia. En ese momento, el momento de la descolonización, los franceses, que habían colonizado Senegal desde hace varios siglos, que habían hecho el tráfico de esclavos, que habían utilizado trabajadores senegaleses para hacer el subte de París, que es muy lindo, que habían utilizado soldados senegaleses para la Primera Guerra Mundial, que también tuvo una afluencia de público muy sustancial, bueno, en 1960 el general de Gaulle le da una independencia, una independencia, podemos decir, formal, en un primer momento, a Senegal, y es electo, si se puede decir, porque no la elección es con partido único, como dijo Picón al principio, es electo a Leopold Sedar Senghor, que era un gran intelectual senegalés, uno de los poetas de la negritud, aunque al final de su vida preferió irse a morir a su patria en Normandía, como dijo él mismo. Entonces, queda medio extraño eso. Senghor gobernó durante 20 años. Por supuesto que hubo problemas políticos y hubo crisis de todo tipo, tamaño y color, pero lo interesante, y es una característica de Senegal con respecto a los demás países africanos, es la capacidad de diálogo. Cuando había un partido único, la oposición real eran los sindicatos y los estudiantes. Entonces, cuando había desmanes, cuando había problemas, huelgas, de trabajadores o de estudiantes, o ambas a la vez, los políticos senegaleses se sentaban y decían, bueno, a ver, vamos a tratar de arreglar esto. Por supuesto era una relación de fuerza, pero ese mecanismo de diálogo no estaba en ningún texto, no estaba escrito en ningún lugar, pero era algo que se daba y eso permitía salir de las crisis políticas sin golpes de Estado. Esto es un dato importante. Para la historia de Senegal, había dado cuenta que en general los golpes de Estado en África han sido tan frecuentes o más que en América Latina. Después le sucedió, a Budiouf, Senghor gobernó de 1960 a 1880. Después a Budiouf, de 1980 al 2000, otra vez 20 años. Abdoulaye Huade, del 2000 al 2012, ahí el periodo se hace más corto. Y el presidente, Macky Sal, desde el 2002 al 2024. Acá sí hubo un poco de alternancia en el poder, pero básicamente los recursos naturales seguían estando. En manos de las multinacionales el Estado podía percibir algo de regalías, un 10%, pero todo el resto se lo llevaba a Europa y particularmente Francia, evidentemente. Descubren petróleo en Senegal, entonces es aún más interesante. Sin embargo, Senegal, para que tengamos una idea más o menos correcta de lo que estamos hablando y del territorio, es un país que tiene casi 20 millones de habitantes, de la cual la mitad son jóvenes. Es decir, es una población extremadamente joven. está en el medio de la transición demográfica. La transición demográfica es el fenómeno por el cual se parte de una alta mortalidad y de una muy alta natalidad a una baja mortalidad, pero con tasas de natalidad todavía altas. Entonces, hay una enorme cantidad de personas menores de 20 años. No es un país muy grande, son 200.000 metros cuadrados, más o menos. y tiene como moneda el franco de África Occidental. Es decir, una moneda manejada por país. Pero incluso en esa estructura, este crecimiento, en esas estructuras neocoloniales, este crecimiento poblacional hace que las instituciones ya no puedan servir, que no, que estén desactualizadas desactualizadas con respecto al aumento de población, por un lado, y que ese aumento de población sobre todo sean los sectores proletarios. De hecho, proletario viene de prole, de tener muchos hijos. Proletarii, se decía en Roma. Por lo tanto, tenemos una población joven, tenemos una población pobre, y tenemos una población que tiene ganas de cambios. Esta vez sí, desde 1960, hay como un hartazgo generalizado, y es donde entran en escena dos amigos. Dos amigos que habían hecho sus estudios en las escuelas de administración de Senegal, en la Escuela Nacional de Administración de Senegal, que se dedican a ser inspectores fiscales, inspectores de impuestos. Y lo que ven es que efectivamente hay una enorme riqueza, pero que está concentrada en muy pocas manos. Es una cuestión de una terrible injusticia. Y para el 2004, lo primero que deciden hacer estos dos amigos, 2004-2005, es crear un sindicato. Fijémonos la modernidad de la construcción política del PASTEF. Ufman Sonko es el presidente del partido, que es, el partido se llama Patriotas Africanos de Senegal por el trabajo, la ética y la fraternidad. Es decir, ya no es más el Partido Socialista de Senghor, no es más todos los demás partidos. Bueno, en Senegal hay una, en Argentina hay una enorme cantidad de partidos, muy pocos de ellos representativos. pero este Ufman Sonko junto con su amigo Diomay Falle crean el sindicato, lo que sería el sindicato de la FIP, no había que preguntarle a Batella, el viernes, fundan su sindicato y su sindicato combativo. Es un sindicato que consigue conquistas reales para los trabajadores. Además, también venían de la militancia estudiantil entonces con el tiempo militancia estudiantil más sindicato igual partido político. Y el partido político es el PASTEF que lo fundan en 2014, un partido nuevo. Y lo que es muy interesante es que inmediatamente que fundan el partido los rajan de la función pública. Los rajan y empiezan a transmitir falsas noticias, endilgarles diversos crímenes. Hay de parte del poder senegalés del poder neocolonial desde el principio un rechazo hacia el partido de Ousmane Sonko que es el conductor, que es el líder y de Diomay Fayet que es el secretario general que es el fiel segundo. Por ejemplo, ellos ponen algo que sería inédito para la dirigencia peronista de hoy por eso les pido a todos y todas los dirigentes peronistas que estén por ahí que tomen nota que el PASTEF se fija por objetivo la toma del poder por medios democráticos. ¡Ah, mirá! Así se gana. Bueno, es una construcción de poder para tomar el poder, no para ser parte de un juego electoral, a jugar a perder, a jugar a perder a negociar, a jugar a perder a negociar y a enriquecerse. No, el PASTEF desde el principio marca que lo más importante es el interés del pueblo senegalés. Un compromiso, tiene que existir un compromiso entre la libertad de los ciudadanos, la esfera privada y la libre expresión pública con el respeto del orden público que garantiza la cohesión social y la realización de todos. ¡Oh! Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, pero nuestros dos amigos realmente parece que han leído conducción política. Por lo tanto, desde el principio el partido que tiene su base sindical dice nosotros vamos a ganar las elecciones y vamos a transformar Senegal sobre la base de entender que el Estado es fundamental en el desarrollo económico y social. En la consolidación de la nación senegalesa recordemos que los países africanos en general son herederos de las fronteras que les dejaron los países imperialistas. Por lo tanto, hay un sinnúmero de tribus. De hecho, el idioma que más se habla en Senegal es el Wolof, pero el idioma de trabajo es el francés porque se permite federar a todas las diferentes etnias. También Senegal es un país al 95% musulmán, pero con un profundo respeto por las demás religiones. De hecho, nuestro amigo Sonko mandó un lindo flyer de felicitación a los cristianos por las pascuas últimamente. Es decir, acá no importa que seas musulmán o cristiano o católico, acá lo importante es que seas senegalés. Es decir, la construcción de la nacionalidad. La nacionalidad es aquello que permite la ciudadanía y la nacionalidad más la ciudadanía es lo que permite la política. Pero, ¿para qué ser política? Podemos leer en el programa del PASTEF, en un país donde la política tiene tan mala prensa, donde ha sido desacreditada por el comportamiento de los políticos, porque la política es la manera menos mala de ponerse al servicio del interés colectivo. Repito, para todos aquellos dirigentes que estaban marcando que los partidos políticos tienen que tomar el poder, ¿para qué hacer política en un país donde la política tiene tan mala prensa? Es porque la política es la manera menos mala de ponerse al servicio del interés colectivo. Estamos en plena modernidad política junto con nuestros amigos Sonko y Falle. ¿Qué quieren? Desmercantilizar la política. ¿Se dan cuenta? Del otro lado del Atlántico tenemos a estos queridos hermanos africanos que están diciendo hay que desmercantilizar la política cuando acá en la Argentina lo que se trata es de monetizar lo real, desarmar todas las partes de desarrollo que tenemos. Hay que rengoyar los contratos de explotación de los recursos naturales y mineros, dice Sonko. Hay que proceder a una reforma fiscal, agrícola, pesquera, agropecuaria y educativa. Universalizar la cobertura médica a toda la población. Ya no hay partidos políticos. El único partido político es Senegal. Primero la patria, después el movimiento, por último los hombres. De hecho, Sonko sostiene que el PASTEF no es un partido político sino una dinámica. Es casi decir que es un movimiento. Evidentemente, contra el PASTEF se unieron todas las fuerzas neocoloniales. Tanto y también que arrestaron a Falle y a Sonko que los metieron presos. También arrestaron a mil militantes. Y hubo disturbios en los últimos en el último año y medio, dos años, hubo disturbios que dejaron 60 muertos. Era el momento del diálogo. Pero Matizal, el actual presidente, dijo que no, que total, con la fake news y con el lawfare se podía cargar a Sonko y a Falle. Pero la Corte Constitucional de Senegal dijo no, ya se fue mucho para arriba, pero como toda Corte Constitucional trató de ser o de parecer imparcial. Dijo que el PASTEF podía presentarse a las elecciones, pero que Sonko, su líder, no por una denuncia que le habían hecho. Muy parecido con Cristina en algunas cosas. Entonces, el que va ahí como candidato es Falle y sale de la cárcel, Sonko y Falle salen de la cárcel y 20 días después ya estaban en el poder. Arrasaron. Falle, particularmente, viene de un pueblito del interior de Senegal, el pueblito de Calles de Tierra, que fue fundado por su bisabuelo, que era un cazador de la zona. Después a su abuelo los franceses nos mandaron a la Primera Guerra Mundial, pero después, cuando volvió a Senegal, su abuelo quiso construir una escuela y los franceses nos metieron presos. Ah, eso de construir escuelas, qué subversivo. El padre fue uno de los sabios del pueblo, de la aldea, y Falle, que creció rodeado de decenas de hermanos, siempre se mostró interesado por la política y por ayudar al prójimo, al bien común. Falle tiene dos esposas, es musulmán, eso es percibido en Senegal como una marca de responsabilidad, de hecho, asumió con las dos esposas, una de cada lado. El clero musulmán inmediatamente felicitó a Sonco y a Falle por la victoria, hubo escenas de algarabía popular muy importantes. Tal fue la paliza electoral que tuvieron el presidente Maquizal tuvo que reconocer la victoria del PASDEF muy rápidamente y a partir de ahí Falle en su discurso dice nosotros vamos a ser aliados seguros y fieles de quienes nos traten igual y es ahí donde empieza la renegociación de todos los contratos de explotación de recursos naturales senegaleses por parte de los extranjeros sindicatos estudiantes la iglesia es decir el clero musulmán que recalca no el hecho de que sean musulmanes Sonco y Falle sino que sean patriotas eso es lo importante por el momento el ejército de Senegal no se ha manifestado esperemos que no que no que no nos salgan con alguna con alguna cosa rara financiada ya sabemos dónde va puede ser París o Washington no sabemos bien o Londres o el otro lado pero lo cierto es es que en Senegal ahora está en el poder un partido político con un programa nacional y popular panafricanista ya los países como el Alto Volta como Níger como Mali han felicitado a Fay y a Sonco y han dicho bueno llegó el momento de panafricanía porque sobre todo lo que quieren los senegaleses es tener su propia moneda cuando los libertarios en Argentina proponen la delorización para que quedemos siempre dependiendo de Estados Unidos nuestros bravos hermanos africanos están peleando para tener su propia manera porque es el camino de la soberanía ahí está pues Senegal el reservorio de esclavos de soldados de trabajadores hoy es un pueblo libre muchas gracias de la soberanía de la soberanía ¡Gracias!